Bueno y vamos a seguir flipicando a la mano de Rubio jajaja especialmente pero esta pieza es dedicada a esas personas que matan cultura y derechos humanos ¡Estoy Chauky! ¡Montando! con suave ¡Montando! ¡No! 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 No te necesito, quiero a tu izquierda 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!